¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? No los hemos dejado en paz a los pobres. ¿Cómo están chicos? Muy bien, muy bien. Muy bien, contentos. ¿Tú sabías que Todo Bien la Tele.com descubrió después de que dijeran no, no, no? En premio lo nuestro, lo vemos, lo vemos. Pasamos, vimos que no nos comimos de la mano y luego ustedes nos siguieron con la cámara. Ella tenía que presentar algo en premio lo nuestro, estar en el backstage, en la parte de la media. Sí lo vimos, pero en ese entonces como que no queríamos decir, porque queríamos como cuidar nuestra relación. Entonces por eso no decíamos nada. Cuéntame, ¿cómo es él? ¿Cómo es el novio? ¿Qué tan detallista es él? Ay, muy, muy, muy. De verdad que es un hombre increíble. Yo me siento muy afortunada y muy bendecida, así que lo único que tengo que decir de él es muy bueno. Como colombiano, ¿qué es lo que más te gusta de su parte colombiana? ¿La dónde es la paisa? Pues me gusta mucho su sabor, tiene un ritmo pues muy... Yo soy caribeña, entonces me encanta que mi pareja también tenga pues ese sabor, le gusta bailar y de vez en cuando se le... Yo le digo, me tienes que enseñar los pasitos colombianos. Y a ti de lo puertorriqueña, ¿qué es lo que más te gusta de ella, de su ser puertorriqueño, boricua? Ay, pues mira todo. Cocina muy bien. O sea, la cocina boricua le queda muy bien. Yo me echo como pongo, coquito, bueno, un montón de cosas. Este, yo creo que tenemos mucho en común porque yo soy de Bogotá, que es como... Es alto, no tiene mar, pero yo me siento muy caribeño. O sea, ella es caribeña y ahí nos entendemos ese lenguaje con ese saborcito. Voy a aclararnos un ratito. ¿Por qué el día anterior de Premio Lo Nuestro dijiste que estaba soltero? Y si tenías que ir a Premio Lo Nuestro, que la chica no fue a Premio Lo Nuestro, pero sí estuvimos en Premio Lo Nuestro, dijiste que estaba soltero. ¿Por qué lo has dicho? Porque mira, yo no he hablado aún con Aleida, si vamos a decirlo o no. Entonces, una relación es de dos y ella también pues tiene voz y voto. Entonces no podría llegar yo a un alfombra roja a decir, mira, ¿sabes qué? Sí, mi novia es esto y esto. O sea, no, así no son las cosas. O preferí guardarme y decir, ah, ¿sabes qué? Estoy soltero. O debí no haberte contestado, pero como que lo más fácil puede decir sigo soltero, porque así había venido durante estos dos últimos años. Pero bueno, ya, o sea, ya aquí estamos.